... Hemos dicho la sociedad de la gente, la sociedad infoxicada, estamos en una sociedad del ruido digital. Beatriz de Holanda era reina porque resulta, y parece que se ha puesto de moda, que decide abdicar. Abdica en favor de su hijo y hace un discurso televisado anunciando al pueblo holandés que ha tomado esa importante decisión de ceder su cargo al primogénito y necesita que toda la nación holandesa apoye y respalde esa decisión. Yo os pregunto, ¿alguien ve algo extraño en esta captura de ese discurso televisado que yo os he traído? Es un frame de ese discurso que aparece en los medios. ¿Alguien ve algo extraño? Que no aparece ningún aparato tecnológico. ¿Cuál es el producto, uno de los productos que exporta Holanda? Los tulipanes. Los tulipanes. Aquí tenemos los tulipanes. Las rosas. No sé si os gusta el fútbol. Sí, sí. ¿Cómo es la bandera de Holanda? La bandera de Holanda es esta. Esta es nuestra foto. Y resulta que si ponemos la fotografía y la bandera nos damos cuenta que en esa tarde, en ese momento, cuando querían buscar la cohesión, el respaldo, ese sentimiento nacional, algún asesor de comunicación dijo, mira, hay cosas que no son baladís, tienen peso, son importantes. ¿Por qué no las tenemos en cuenta? Pero que penséis si podemos analizar también esta foto, que nos queda más cerca. Si ese señor del cuadro de arriba, si las banderas que aparecen, si la fotografía de la derecha, si los elementos que hay en la mesa también respondían a alguna guionización. O si son elementos casuales. Seguro que esta señora y sus asesores, seguro que este señor y sus asesores pensaron bien por qué es muy importante comunicar. Porque un buen docente también es un buen comunicador. ¿Alguien ha estado en Corea del Norte? Conozco dos personas, John Sistiaga y Jordi Pérez Colomé, que han estado. Y ambos explican cosas muy similares. Resulta que Corea del Norte, que tiene un ejército de nueve millones de soldados, según se dice, todos del mismo peso y la misma estatura, que ensayan durante ocho horas diaria para hacer estas maravillas, porque son maravillas de desfiles. En todos los edificios hay grandes fotografías de los líderes, que no están así, sino que están inclinadas para decir te estoy vigilando, te estoy controlando, estoy por encima tuyo. Y resulta que cuando muere, ¿os acordáis? Ahora el que es el que manda es el hijo, un chaval muy joven. Cuando muere su padre, se hace un cortejo fúnebre. Y la pregunta es, ¿alguien ve algo extraño en esta fotografía? ¿Qué ellos distribuyeron al mundo? Nos vamos a acercar a ese círculo rojo. Se observa que hay un soldado que mide dos metros cuarenta centímetros, yo mido un ochenta y cinco, este señor llegaría al techo, que está incorporado en esas filas de militares. Lo primero que se pensó es lo que habéis pensado, ¿es un montaje de Photoshop? O al hacer el copy-paste de esas filas tan perfectas, se les ha escapado las dimensiones. No es un montaje de Photoshop, no es una manipulación, aparece justo en un momento en que se está especulando que Corea del Norte realiza experimentos genéticos con sus soldados. ¿Qué es? Es una foto que circula por Internet y tiene verosimilitud, que nos tiene que invitar a desconfiar. Y seguimos. Fotografía de la izquierda, un avión segundos antes de impactar contra una de las torres gemelas. Circula por Internet. Un brillante montaje de Photoshop, pero que adquiere verosimilitud. Que cualquiera puede pensar, ¿es cierto? ¿No es cierto? Puede al menos tener ese conato de duda. La foto de la derecha es mucho más creativa. Es un Madelman, un juguete disfrazado de soldado americano por el que un grupo vinculado al CAEDA pide y consigue un rescate a través de YouTube. Todos asistimos a la falsa noticia de la falsa muerte de un falso Bin Laden. Y todos asistimos a un gran error del periódico El País que decide publicar en portada esta fotografía de este señor que es alguien que se parece a Chávez, pero no era Chávez. Cuando yo me entero en la facultad bajo al kiosco a comprarlo y ya no había periódicos porque el director del país que estaba en Davos llama por teléfono y dice por favor retirar todos los ejemplares de todos los puntos de venta. Entonces lo que se había hecho se tiene que deshacer. Tienen que ir a cada kiosco y retirar los periódicos en papel. Pero se olvida, se olvidan que en Internet no se puede retirar nada. Lo que hacemos, publicamos o decimos en la red queda para siempre aunque lo borremos. El país se gasta en una mañana 300.000 euros para subsanar este error. Internet nos demuestra que el error no quedó subsanado. Pero también nos introduce otro elemento interesante y es que tenemos que empezar a manejar algunas herramientas nuevas pero necesarias. Como este buscador inverso, tú le pones una fotografía y te dice en qué página se ha utilizado esa fotografía. Es más, si tú modificas, manipulas la fotografía te sigue diciendo cuál es la fuente primaria original de esa fotografía. Fijaros, esta fotografía entras y te das cuenta de que es una broma. Es una aplicación de Facebook que se llama Jacob Script que es un servicio para que crees y compartas bromas. y el objetivo es que engañes a tus amigos. Crea un link falso, compártelo en Facebook, sea creativo y engaña. Esto es lo que está pasando en Internet, lo que están haciendo nuestros jóvenes. Por lo tanto, nos toca ser mucho más cautos a la hora de utilizar los contenidos y sobre todo educar la mirada. Tenemos que aprender a ver esos contenidos, tenemos que transmitir esa necesidad a nuestros estudiantes de ser muy precavidos, verificar, contrastar las fuentes que es algo que hace un periodista pero que tiene que hacer cualquier ciudadano hoy en día a la hora de enfrentarse a esa gran cantidad de contenidos que existen en ese laberinto informativo que es la red. Experimento. Esta película. ¿Qué película es? Se puede ver en horario familiar con toda la familia, con todos. Vamos a hacer un experimento. Vamos a tomar imágenes de esta película y solo vamos a cambiar dos cosas. Uno, el ritmo, la velocidad de las transiciones y el componente sonoro y pasa esto. ¡Gracias! Redundo lo he dicho Fácil manipular Fácil publicar Difícil tener educada la mirada Para poder navegar con solvencia en la red